De esto, de respetar un horario de almuerzo, como para que más o menos las pruebas salen horario, para no tener ningún problema, digamos, ¿cómo que? Es todo así, porque en esta casa está la que se encarga de reunir los cronogramas, de obtener todo eso. Es que grababa un gran valor. El otro día le mostraba a mi vieja, le mostraba la secuencia de la gira y me dice, ¿quién arma eso? Es muy filosófico en la gira, entonces siempre tratamos de que cada uno va con sus maneras, de vivirla y de poder recorrer un poco. Sí, y a la vez también es como pensar ese labor de producción y venir con el tiempo que merece esto, ir a conocer el estudio, pensar, proyectar, tal vez grabar, y nada, no se puede hacer en la corrida. Sí, pero esto, a la ciudad nos encanta, vimos hace un montón de tiempo, esto, veíamos esto desde el enfrente, desde el boliche de Don Miranda, y era un flash, es un flash hoy en día estar pisándolo, poder ver el escenario, poder estar casi entrenándolo, así como dicen los nombres de los muchachos. Hace mucho que tenemos ganas de un disco grabando fuera de Buenos Aires, o sea, hacer como si instalarnos en algún lugar, hacer el proceso creativo, grabarlo, y se había mencionado en algún momento ahí, como es que estuviera acá, como buscar algún estudio de esto, de un paisaje distinto donde nos podamos, así que, ¿quién dice que algún día? Sí, que algún día nos vengamos y hagamos una movilita acá, con video y todo, y si está natación, hay un par de cosas. Bueno, tenemos una foto hermosa que aquella Mercedes, que nos encanta, que es de las primeras veces que veníamos, que de la época del disco, la máquina completa, que era, siempre van a faltar los nombres de los discos, hay como palabras, ¿no? En los grupos humanos se van dando como lenguaje y palabras que van, en esos momentos nos identificamos mucho con la idea de la máquina, porque era un momento que habíamos encontrado un sonido propio, era como que habíamos logrado ensamblar, la primera vez que ensamblábamos la máquina de la velia, después fue empezar a encontrar nuestro propio sonido y expresar lo que era sonidos un tropical, pero en la máquina completa teníamos una foto con la locomotora de acá, con el avance de vino, y también es lo que te da ese gusto distinto a la gira, porque cada ciudad tiene algo que te hace recordar, ¿viste? No, que ya Mercedes, sí, la recortada, ahí la máquina, ah, los pibes, no sé qué, la Calla Costa, el Boriche Miranda, ¿viste? Como que nada, son pequeños detalles, pequeños grandes detalles, que vos decís, fuá, loco, anduve caminando por la calle a Nostal, que es un icono de folclore, y vos decís, puta, mirá hasta dónde me llevó, ahí es la musiquita. Y esta noche a tocar el direccionario. Y estar acá y charlando con ustedes, o sea, que hayan venido para charlar con nosotros de la música que hacemos, eso es un montón, porque significa que de repente llama la atención de que gusta, de que convoca, y que les da ganas de preguntarnos cosas. Aparte de la primera vez que hablamos con tanta gente a nosotros, digo, siempre son como entrevistas puntuales, ¿viste? O cada uno tiene un rato. Pero este formato está bueno y es divertido probarla también. Chicos, de FM Latina, bienvenido y muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo nace la Leo Valdés? Y como cualquier grupo de música, como un grupo de amigos, buscando esto, juntarse a tocar chen, mirá, escuché esto, ponerle esto al clarinetita, Santi. Dice que las primeras cumbias, bueno, todo el mundo escuchó una cumbia en la casa de un tío, de la abuela, y creo que es algo como, esto, lo más popular que hay. Después la cuestión es investigar, tal vez si te llega otro tipo de cumbia, y a Santi le llegó Lucho Bermúdez, le pasó creo que Navidad Negra y otro tema más, un tema que vamos a tocar ahí. Y Santi flasheó y dice, uy, qué bueno tocar esto, y agarró el clarinete. Santi era saxofonista antes. Como que también fue como ir buscando el sonido, cómo tocar, viste, yo también aprendí a tocar el timbal con los pies, aprendí a terminar de armar un set así, como también un grupo de amigos, un grupo de investigación, y después en un momento cuando nos dimos cuenta que la banda podía, que llegaba cada vez más gente, dijimos, bueno, apuntemos bien, y metámosle para ahí. Había una cosa como generacionalmente, tal vez, nos pasó como de reencontrarnos con lo que se habían encontrado 40 años antes en Argentina, o sea, nosotros nos habíamos criado generacionalmente escuchando cumbia, escuchando cumbia peruana, escuchando la cumbia argentina, de, no sé, de cumbia villera también más, o sea, tenemos treinta alrededor, entonces estaba todo eso, y de repente, por estas cosas de, yo creo, de generación de internet, o de los discos armados, o de los mp3, empezaron a llegarnos información que no conocíamos, nos queda la cumbia hecha en Colombia, la cumbia hecha en Venezuela, de más antes de la década del 50, del 60, del 70, y que era lo que había escuchado, no sé, los Bobancó, lo que habían traído por el Tinti Imperial, a veces nos reencontramos con eso, pero del otro lado, y también teniendo nosotros como sumado a eso, la joven de Buenos Aires, entre los 90 y los 2000, entonces estaba el rock, estaba el reggae, el ska, muchos tocaban, habíamos arrancado a tocar los caminos, de los vientos, hubo como una generación que nos enganchamos con el ska, jamaiquino, entonces había como todo una relación con, y después como de relacionarnos con la música más del Caribe, como la cumbia, como la salsa, como el son, la rumba. Sí, algo más como de la tierra, algo más folclórico tal vez, como pasó con muchas cosas, como pasó con el tango en estos últimos años, como está pasando con el folclore, las nuevas generaciones van renovando esa inquietud tal vez, esto es lo que digo siempre, no digo, si un artista no tiene esa inquietud de decir, ¿cómo puedo pulir esto? ¿viste? o ¿cómo puedo buscarle una vuelta para que suene distinto? creo que el hecho de hacer la plancha en un artista no funciona. ni siquiera es el placer distinto, sino que hace como me sale amigo. claro, como me sale amigo. eso es un montón, pero ¿qué es eso? y buscar una personalidad, un sonido, a un, a una forma de tocar, a una forma de manejarse humanamente, a una forma de manejarse laboralmente, la Delio siempre fue más o menos lo que soy un grupo de amigos haciendo ser aguante buscando la forma de trabajar cada vez mejor más cómodo y tratando de hacer la música lo mejor que se pueda y respetando eso porque es lo que Lisa y llanamente nos lleva a compartir esta situación hay como una exigencia es una responsabilidad no sé si exigencia hay siempre una combinación que la pensamos muchas veces cuando hay que integrar a alguien nuevo al grupo que esto es un equilibrio muy justo entre alguien y estudioso alguien que tenga como que le guste la fiesta, que le guste divertirse que tenga como esa energía de de celebración y al mismo tiempo que no sea solo eso porque nosotros tenemos la pata de responsabilidad de estudio y tratar de tocar mejor nuestro instrumento entonces era como todo un equilibrio y creo que hay algo en la delirio es como es un grupo de amigos juntados a tomar cerveza y tocar cupia y no hacer el ensayo y al mismo tiempo es un grupo de estudio entonces y hay algo de eso y también es una cooperativa y es un grupo con una ideología muy clara en cómo manejarnos en cómo elegimos hacer las cosas tenemos una posición política en la política más amplia de cómo elegimos trabajar de cómo elegimos hacer las cosas qué música decidimos hacer cómo la hacemos con quién sí con quién no a dónde ir a tocar a dónde no en qué programa salí en qué programa no eso es como que lo que dice el oso es una decisión política más amplia pero no deja de ser un pilar el pilar fundamental de la delirio que siempre discutir cualquier decisión que se vaya a tomar la hablamos entre todos todos los muertes hay que empezar la pandemia claro hay una a las 11 de la mañana y si no es a las 11 de la mañana va a ser al mediodía porque tengo que llevar a guacho a la escuela bueno si no no le trancas o tengo que ir al dentista y si no bueno si tranqui pero la corrimos tal hora digo hay una hay un contacto estrecho también en ese sentido digo todo se piensa todo se discute todo se comparte y de una decisión común que tal vez no es unánime hay veces que sí que las decisiones son unánime y hay veces que no que es por mayoría y se decide lo hacer y bueno si está bien porque es eso también sin imaginar pero lo mismo vuelvo a lo que decía hace un rato es poner un foco y decir bueno estamos para ahí todos estamos de acuerdo que vamos para ahí en serio bueno dale vamos nos importa viste que hay que hacer bueno vamos si hay si tenés un equipo y más nosotros que somos 13 14 digo si tenés un equipo que te hace la segunda ya es confiar viste porque sabés que tenemos una base en común yo ya no me preocupo por eso ¿se imaginaron que iban a revolucionar con su música a la argentina? me está playando claro porque me digas eso me está playando pero si no en realidad me preguntaste si pensamos en eso si no la verdad es que hicimos las cosas con respeto para mí hacemos lo que nos gusta desde que somos niñas todos todos los que estamos arriba del escenario tocando estamos atravesados por la música por el arte y hay algo en el hacer en el decidir hacer que determina mucho nosotros elegimos ser músicos les hago una pregunta de color les contaba yo que mi página se llama el tiro deportivo informativo les gusta el fútbol y ahora les pregunto porque la música del fútbol van de la mano ustedes si se hacen de ver partidos las canciones de las hinchadas son canciones hechas de músico digamos hasta puede haber canciones de ustedes y quizás no se han dado cuenta y la gente la transforma en canciones por su equipo o ustedes se hacen de ver fútbol o no tanto si yo también no es una banda futbolera pero si está cada uno siguiendo su equipo tenemos si con mayor menor intensidad es como nada el momento de ocio de cada uno es eso mirar su partido de fútbol o mirar morseo o pelear al MMA pero digo si está el flash de escuchar ponerle esto canciones de cancha que elijan los temas nuestros hay un par hay un par de hinchadas creo que la de Marilyn Brown hay un par más una de la rumu de boca hay un par o por lo menos no sé si está la canción pero escuchás en la cancha que están las trompetas tocando el tema de la delito y vos decís claro de las melodías de la canción y vos decís fuá llegar a una cancha es un montón porque esto yo he ido a la cancha no soy muy futbolero pero lo que se vive adentro de una cancha en una tribuna la popular es un flash es lindo si es lindo es lindo chicos bienvenidos primero yo soy compañero de Paula desde la cultura de El Chávez son de escuchar radio este año se cumplió 101 años de radio hoy hay otros canales como Youtube son de los radio y volviendo a la pregunta nombrado a los jugadores todos queréis saber qué bandas colegas están escuchando actualmente de qué se nutren y no solamente cumbres sino de otro género ok el radio yo soy bastante radielo yo en toda la época pero si esto hay que se escucha radio tenemos ahí si el niño Javi también escucha radio hay un cohabitante de ahí del taller si hay mucho de escuchar la radio son más de a ver yo como un par de los pibes son más de leer el diario esas cosas pero viste en el teléfono Juancito tiene el diario de la mañana no el Chaco también ah el Chaco también puede que se escucha la radio si ya no escuchan radio si nos gusta este David tiene un programa de radio mi viejo cantante Blanco Drío y Méndez tiene un programa de radio